Preguntas tú si te amo, disimulo la verdad No quiero herir tu honestidad, responder con falsidad Jamás te juzgaré por lo que digas tú Tan solo hoy empiezo a conocerte a ti Rosando nuestra piel, honestamente fiel Mis ojos cerraré, pues seré Que hasta morir te abrazaré Y si lloro hoy por ti, es por el miedo de perder tu amor tal vez Caricia sentiré de ti, que mi orgullo ofenderán Quizás en mi seguridad la ternura vivirá Quieres sentir tu aliento vibrando por mi ser Tus pechos en mi cuerpo, sentir mi ardor crecer Rosando nuestra piel, honestamente fiel Yo mis ojos cerraré, pues seré Que hasta morir te abrazaré Y si lloro hoy por ti, es por el miedo de perder tu amor tal vez Sentir que tú eres Sentir que tú eres mía, sentirte toda en mí Sentir que yo soy tuyo, estar metido en ti Caricia sentiré de ti, que mi orgullo ofenderán Quizás en mi seguridad la ternura vivirá Quieres sentir tu aliento Quieres sentir tu aliento vibrando por mi ser Tus pechos en mi cuerpo, sentir mi ardor crecer Rosando nuestra piel, honestamente fiel Yo mis ojos cerraré, pues seré Que hasta morir te abrazaré Y si lloro hoy por ti, es por el miedo de perder tu amor tal vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!